Hola que tal compañeros en estudio, que rico saludarlos desde la ciudad de Cúcuta y hoy me vengo con talento de nuestra región, ellos son el grupo Nueva Corte que se vienen con este nuevo sencillo que están estrenando, por aquí tengo a Fabián y Fabio FF, bueno muchachos se vienen estrenando sencillo, cuéntenme un poco de que se trata, como se llama la canción y bueno, como fue escrita y por qué. La canción se llama Te Amaré, fue escrita en un viaje que hacíamos hacia Medellín, fue dedicada hacia el amor, algo que habla del amor, del amor eterno, del amor que dura para siempre, para todas esas personas que están enamoradas, Te Amaré. Te Amaré, una letra muy bonita porque ahí la estamos escuchando en el fondo, muchachos como nace ese grupo musical, como se juntan ustedes para poderle dar ese producto a todos los televidentes. Bueno, el proyecto musical Nueva Corte nace aproximadamente en el 2005, en el colegio, yo cantaba en el colegio y pues nos conocimos en mi colegio y ahí nace Nueva Corte. Bueno, que tal si nos dejan con una buena canción o mejor con ese nuevo sencillo para que todas las televidentes pues se enamoren de ustedes, les parece. Bueno, yo me despido entonces de todos ustedes, los dejo con Nueva Corte y ese nuevo sencillo que por supuesto quieren compartirlo con todos ustedes. Le mando un besito, chao. Te Amaré, te amaré, te amaré, por siempre te amaré, y aunque pasen mil años te amaré, te amaré, por siempre te amaré, y aunque llegue el fin del mundo te amaré. Te Amaré, Nueva Corte, J Love y Joyce para todas esas hermosas que te amaré.